Florencia, 1389. Un niño es bautizado en un mundo medieval. No era de cuna noble, era el hijo de un comerciante. Se llamaba Cosimo de Medici. Partiendo de orígenes humildes, su familia buscaría poder e influencia y no pararía hasta asegurarse el mismísimo papado. El suyo era un mundo en el que el poder tenía un precio. Intriga. Crimen, asesinato y guerra. Pero la ciudad de Florencia rebosaba también creatividad. Y para mayor gloria de la familia, los Medici protegerían y pagarían a los artistas y pensadores más importantes de su época. Miguel Ángel. Brunelleschi. Botticelli. Botticelli. Leonardo. Galileo. Una explosión de ideas que haría añicos el mundo medieval y resonaría a lo largo de los siglos en una única palabra. Renacimiento. Renacimiento. Resurgimiento. Renacimiento. Tras él estuvieron los Medici, padrinos del Renacimiento. El nacimiento de una dinastía. En los albores del siglo XV, daba comienzo una ilícita batida. Unos hombres registraban Europa en busca de un tesoro. En algún lugar de los confines de la Santa Iglesia se hallaba su premio. No eran las reliquias incrustadas de joyas ni los iconos sagrados de la cristiandad medieval. No eran las reliquias incrustadas de joyas ni los iconos sagrados de la cristiandad medieval. Oculto en las más oscuras criptas de la iglesia, se hallaba un premio mucho más antiguo y preciado. Y a veces, más peligroso. Lo que aquellos hombres perseguían, era el conocimiento. Cosimo de Medici y sus amigos buscaban los secretos perdidos del mundo antiguo. Compartían la sensación de la época, que los logros de los clásicos en muchos campos, desde filosofía hasta arquitectura, de retórica a escultura, no se habían superado. Al principio podía ser divertido sacar a la luz esculturas antiguas o interesante descubrir manuscritos perdidos en monasterios lejanos, sacarlos y leernos. Tardaron mucho en darse cuenta de que representaba una forma de vida totalmente distinta. Se da un cierto entusiasmo por el pasado, pero también es peligroso. Desde toda Europa, el conocimiento antiguo se recupera en Florencia, la ciudad que vio nacer a Cosimo. Florencia, en el año 1400, era una ciudad que no se parecía a ninguna otra de Europa. Aquel importante centro de comercio en el corazón de la Toscana, era una república en la que las familias poderosas se discutaban el control político. Florencia era el novamás. Como bien sabemos, cada época tiene un lugar. A finales del siglo XIX era París, a finales del siglo XX quizá fuera Nueva York. En los siglos XIV y XV era Florencia. En una boca calle de la piazza, la plaza principal, una ambiciosa familia intentaba hacerse un nombre. El banco Medici, especializado en operaciones a pequeña escala, surgió en la trastienda de un establecimiento de lanas. El creciente negocio tenía como director al padre de Cosimo, Giovanni de Medici. Giovanni se había abierto paso desde la pobreza rural, mediante una combinación de arte para vender y prudencia económica. Elegía cuidadosamente a sus clientes. Es una sociedad donde para garantizarte cierta seguridad recurres a un hombre que es tu mecenas y tú eres su cliente. Las demás personas asociadas con él son tus amigos y de esta forma puedes conseguir casi de todo mediante esta red de amigos, de amigos. Baltasar Cossa era un antiguo pirata que se había lanzado a una carrera alternativa en la iglesia. Ahora tenía ambiciones de llegar al Vaticano, incluso de ser papa. Solo necesitaba financiación. Giovanni sabía que la iglesia era un caos. El propio papado estaba a disposición de cualquiera. Con el dinero suficiente, hasta Cossa tenía posibilidades de éxito. Giovanni decidió apoyar al insólito forastero. Los Medici prepararon un generoso préstamo. Era un enorme riesgo para su negocio local. La familia respaldó a Cossa durante todo su ascenso en la escala de la iglesia, de sacerdote a cardenal. Y la apuesta por el pirata dio al final sus frutos. En 1410, Baltasar Cossa fue elegido papa como Juan XXIII. Y lo primero que hizo fue acordarse de sus amigos, los Medici. Giovanni y Cosimo controlaban totalmente la cuenta papal. Se les empezó a conocer como los banqueros de Dios. Así es como llamaban a los Medici. Por supuesto, también consiguieron las cuentas de las demás familias florentinas importantes. Lo habían logrado, al fin habían llegado. Con su brusco salto de estatus, los Medici se unieron a un exclusivo grupo de florentinos poderosos. Pero como todas las familias importantes de aquellos tiempos, bajarían la cabeza ante el humillante fracaso de su ciudad. Durante 100 años, una enorme catedral sin terminar, ensombrecía Florencia. Los planificadores originales habían sido demasiado ambiciosos, queriendo construir la cúpula más grande del mundo. La catedral, más que cualquier otro edificio de cualquier naturaleza en una ciudad medieval y renacentista, representaba el símbolo de la identidad de la comunidad. Y un proyecto sin terminar era una especie de mutilación. Y sin cúpula no se tiene un edificio sagrado. Todo el conocimiento en cuanto a construcción contemporánea se había agotado. Ahora la ciudad buscaba ideas frescas en una nueva generación. Cosimo de Medici había crecido a la sombra de la catedral. Ahora, él y su padre estaban en el umbral del poder civil. Quizá pudieran emplear sus habilidades como empresarios en el mayor problema de la época. Y de paso, conseguir gloria y poder para la familia Medici. La búsqueda de una solución al problema de la cúpula llevó a los hombres a estudiar los logros del pasado eclesiástico. Estudiosos como Cosimo sabían que haría falta una mente poco convencional para descifrar las tentadoras pistas. Por las calles de Florencia rondaba un hombre así. Un genio autodidacta obsesionado por los misterios del mundo antiguo. Sus ideas eran difíciles de entender. Su nombre era Filippo Brunelleschi. Creo que hoy en día la gente es reticente a utilizar la palabra genio. Pero me parece muy adecuada en el caso de Brunelleschi. Sin embargo, como muchos genios, no era una persona a la que uno tuviera ganas de conocer. El estilo de Brunelleschi era poco ortodoxo y le costó muchas enemistades. Tuvo numerosas discusiones con los llamados padres de la ciudad. En una ocasión fue literalmente expulsado del palacio de gobierno a la fuerza porque perdió los estribos y al parecer insultó a los presentes que no estaban dispuestos a consentirlo y le echaron. Pero a la familia que había patrocinado a un pirata para llegar a Papa no le amedrentaba el carácter de un arquitecto inconformista. En los Medici, Brunelleschi había encontrado unos mecenas deseosos de apostar por sus ideas. La visión de Brunelleschi resucitaría conceptos olvidados del pasado. Y en 1419, un nuevo orfanato de Florencia se convertía en escaparate de sus ideas y de la ambición de los Medici. Brunelleschi utilizaba los preceptos clásicos de la arquitectura, algo que no se había hecho desde hace unos mil años. Y los florentinos estaban tan asombrados que, según dicen, se concentraban en la obra para molestia de los operarios a ver cómo trabajaban. Porque nunca habían visto a nadie construir con ese estilo. Fue la primera vez que se utilizaban columnas de verdad como soporte de estructura desde los días de la antigua Roma. De la mente turbulenta de Brunelleschi había surgido una visión de simplicidad clásica. Provocaría una revolución de la arquitectura en toda Europa. Innovación y ambición iban de la mano. Para los Medici, sólo era el principio. Brunelleschi era el arquitecto de la casa, estaban muy unidos. Había una clara concordancia entre lo que Cosimo quería y lo que Brunelleschi podía darle. Y se trataba básicamente de recrear una gran ciudad clásica del estilo de Roma. La familia Medici hacía lo mismo que todas las familias dirigentes. Intentar conseguir poder mediante acuerdos públicos y privados y luego promover su imagen en el resto del mundo, a través del arte y la literatura, y haciendo que se escribiera sobre ellos. Eran mecenas de cosas que sirvieran a sus propósitos. Con el respaldo de los Medici, Brunelleschi puso la vista en el problema de la cúpula, el mayor reto de Florencia. Brunelleschi se puso manos a la obra. Cosimo le apoyaría públicamente. Las autoridades eclesiásticas estaban desesperadas y ofrecían una jugosa recompensa en metálico por una solución. El modelo de Brunelleschi mostraba la cúpula sin armazón más grande de la cristiandad. Pero temía que le robasen las ideas. Escribió sus cálculos codificados y se negó a explicar los detalles de su proyecto. Las autoridades catedralicias pidieron algún tipo de muestra antes de conceder el proyecto. Brunelleschi les retó a sujetar un huevo de pie. Cuando se rindieron, Brunelleschi cascó el huevo por un extremo y lo dejó de pie. Los hombres se quejaron de que aquella solución era demasiado obvia. Brunelleschi protestó. Claro que lo era. Al igual que la solución a la cúpula sí les mostraba su proyecto. Las autoridades cedieron al testarudo arquitecto. El encargo de la cúpula era suyo. Pero lo que intentaría ahora Brunelleschi no tenía precedentes y era muy peligroso. Tendría que reescribir las normas de la arquitectura occidental. Y no había garantías de éxito. Para inspirarse, Brunelleschi acudió a la mayor civilización del mundo antiguo. Y en el despertar de Brunelleschi estuvo Cosimo, el banquero papal, ansioso por ver las cosas con sus propios ojos. En la antigua Roma, los hombres habían construido maravillas arquitectónicas. Edificios como el Panteón, la Casa de los Dioses, la cúpula sin armazón más grande del mundo. Uno de los edificios más fascinantes de la antigua Roma era sin duda el Panteón. Durante mucho tiempo, fue uno de los edificios más fascinantes en la imaginación colectiva del mundo occidental. Era algo que había que absorber, que asimilar con el fin de adecuar las técnicas de construcción, pero también el sentimiento que expresaba la cúpula. Brunelleschi halló valiosas pistas en el diseño del Panteón. Quería descubrir no solo sus proporciones, sino también los pormenores de cómo se había construido. Lo que sorprendía en especial a los contemporáneos era el tamaño de la cúpula y el hecho de ser una de las pocas cúpulas completas que había sobrevivido desde los tiempos antiguos. Los arquitectos de la antigua Roma habían apuntalado el Panteón con madera y vertido su cúpula de hormigón desde arriba. Pero no había madera suficiente en toda la Toscana para construir un andamiaje en el interior de la Catedral de Florencia. La cúpula de Brunelleschi tendría que sostenerse por sí misma durante el proceso de construcción. Hasta la receta del hormigón se había perdido desde la caída de Roma. Pero gracias a un estudio intensivo, el Panteón dio pistas a Brunelleschi. Le inspiró su inteligente piel doble y Brunelleschi utilizó la idea del potente círculo del Panteón, colocando una cúpula interior dentro del tambor octogonal de la catedral. Unos anillos de piedra arenisca sujetarían la estructura como si fuera un barril. Era una idea ingeniosa y totalmente original. En la práctica, sin embargo, Brunelleschi entraba en territorio inexplorado. Cuando Cosimo volvió a Florencia, ya habían empezado a trabajar en la cúpula. Se oían los martillos. Los trabajadores estaban en la calle, convocados por las campanas que les sacaban de la cama. La escena era de una actividad caótica, parecida a la de Nueva York en los años 20, cuando empezaron a construirse los primeros rascacielos. Brunelleschi nunca había construido aplicando sus propias ideas. Los trabajadores almorzaban en lo alto de la cúpula, porque si bajaban a mitad del día a comer, cuando quisieran llegar arriba de nuevo estarían agotados por los 350 o 400 peldaños que tenían que subir. Pero también les daba vino, porque era lo que se bebía en Florencia, era mucho más seguro que el agua. Sin embargo, se aseguraba de aguar el vino. Añadía una tercera parte de agua en la bebida que se daba a las embarazadas en la época. Pero cuando empezaba a levantarse la cúpula de Brunelleschi, la salud del padre de Cosimo empezó a fallar. Giovanni de Medici conocía los peligros que acechaban en las calles de Florencia. Aunque era rico, se había esforzado por mantener un aura de modestia. Un hombre que iba en mula no incitaba al asalto. Giovanni le dio a su hijo un consejo. Procura no ir al palacio de gobierno. Espera a que te llamen. Haz lo que te pidan y nunca muestres orgullo. Mantente alejado de la atención pública. En 1429, Giovanni de Medici murió. La ciudad de Florencia lloró a un mecenas modesto. Pero Cosimo de Medici había perdido a su guía y mentor. La costumbre local dictaba que el cadáver de Giovanni pasase a través de la pared de su casa. La pared quedaba sellada tras él. Giovanni fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo. Reconstruida por Brunelleschi siguiendo líneas clásicas. Ahora era un templo espléndido en honor de los Medici. La muerte de Giovanni ensombreció el futuro de la familia. Cosimo tendría que asumir el papel de su padre. Pero, ¿cómo continuar con el legado de su padre sin estar en el candelero? Los rivales de Cosimo, la familia Albizzi, habían gobernado Florencia durante generaciones. Desconfiaban de cualquier desafío a su poder. Si los Medici y sus seguidores tenían más autoridad, los Albizzi y los suyos tendrían menos autoridad. Ambos grupos no podían ganar. Uno tenía que irse. Una lucha entre familias rivales no solo pondría en peligro el futuro de la dinastía Medici. Además, amenazaría con arrastrar a Florencia de vuelta al mundo de la Edad Media. Mientras tanto, Brunelleschi también intentaba escapar a las limitaciones de su edad. Brunelleschi no solo era arquitecto, era también ingeniero. Tuvo que resolver problemas logísticos enormes durante la construcción de la cúpula. El mayor de todos fue cómo subir vigas de piedra que pesaban casi 8.000 kilos a 76 metros de altura. Lo que ideó no tenía precedentes en la historia de la ingeniería. Los bueyes tenían mucha fuerza, mucha resistencia, pero eran incapaces de andar marcha atrás más de unos pasos. Lo que ideó Brunelleschi fue una forma de invertir un mecanismo. Así podía levantar una carga a muchos metros sobre el suelo y volver a bajar el gancho. Y los bueyes caminaban en el sentido de las agujas del reloj, o al contrario, según quisiera. Pero nadie garantizaba que el intrincado diseño de Brunelleschi funcionase. La ciudad de Florencia estaba nerviosa. Y nadie más que Cosimo, cuyo mecenazgo de Brunelleschi era bien conocido. Nada complacería más a los enemigos de Cosimo que ver fracasar a Brunelleschi. Al aumentar la riqueza y el poder de Cosimo, también lo hizo el rencor de la familia gobernante, los albizzi. El gobierno de Florencia se les iba de las manos. Consciente del peligro, Cosimo transfirió grandes sumas de dinero fuera de la ciudad y puso a salvo a su familia. Florencia siempre se construyó alrededor de familias extensas y poderosas que gobernaban la ciudad. Para los albizzi, que los medici se pusieran por delante de ellos en ese sentido, suponía un golpe tremendo. Por tanto, estamos en un momento crucial donde las luchas internas se ponen muy feas. En momentos de lucha política intensa, como ocurría en Florencia entre 1420 y 1430, todo estaba permitido. Sobornabas, matabas, intimidabas, para ganar amigos y personas con influencias. El 7 de septiembre de 1433, Cosimo fue llamado al palacio de gobierno. Los albizzi le estaban esperando. Habían tramado un complot para deshacerse de los advenedizos Medici. Cuando llegué al palacio, encontré a la mitad de mis compañeros ya en plena discusión. Pasado un rato, recibí la orden por la autoridad de la señoría de subir escaleras arriba. Cosimo corría ahora un grave peligro. Hasta el consillere de la familia, había sido torturado para obtener de él pruebas contra los Medici. Cosimo estaba a merced de sus enemigos. Fui conducido por el capitán de la guardia a la celda conocida como la Barbería. Lo encarcelan en la sala del jurado más alta, en lo alto de la torre del palacio de gobierno. Él pensaba que le tirarían al vacío. Era su mayor temor, que le arrojasen por la ventana, porque ocurría mucho en aquella época. Y toda su familia temía no volverle a ver. Pero en una república, ni siquiera los albizzi podían decidir el destino de un ciudadano de Florencia. Necesitaban el consentimiento del pueblo. Se convocó un referéndum para decidir el futuro de Cosimo. Los albizzi contrataron soldados para guardar la piazza. Los amigos de Cosimo fueron literalmente excluidos. Cosimo fue acusado de traición contra la ciudad y su gente. Se sometió a votación. Cosimo de Medici fue declarado culpable. Ahora se enfrentaba a la ejecución. Pero Cosimo tenía amigos hasta en el campo enemigo. Desde su celda, organizó una negociación secreta de su vida. El dinero compró su libertad. Posiblemente, la razón de conservar la vida fuese que, como dice en sus memorias, pagó a sus carceleros un importante soborno por dejarle en libertad. Tenían poca voluntad. Podrían haber pedido 10.000 o más por mi seguridad. Cosimo había sobrevivido. Pero él y su familia fueron desterrados. Y Florencia quedó en manos de los albizzi. Ningún amigo de Cosimo estaba a salvo. El propio Brunelleschi fue encarcelado. Y el trabajo de la cúpula quedó abandonado. Pero la vida de Florencia sin Cosimo no sería fácil. El banco Medici había financiado la mayor parte de la actividad comercial de la ciudad. La economía florentina no tardó en sufrir un parón. Los que apoyaban a Cosimo le suplicaron que volviese y retomase la ciudad a la fuerza. Pero Cosimo recordó el consejo de su padre. Espera a que te llamen. Cosimo esperó. Sabía que sin dinero, los habitantes de Florencia se cansarían pronto de los albizzi. Estaba en lo cierto. En un año, los albizzi habían perdido el control de la ciudad y se pusieron en contra de la gente. Atacaron el palacio de gobierno. Pero el capitán de la guardia de la ciudad, leal amigo de los Medici, les detuvo. Pero Cosimo tenía aún más amigos poderosos. Llegaron a Florencia representantes del papa. Esta vez, los albizzi habían ido demasiado lejos. El exilio de Cosimo llegaba a su fin. Al caer el sol, nos ofrecieron volver y partimos con muchos seguidores. La gente abarrotaba la piazza y en el palacio había muchos hombres armados como medida de seguridad. Cuando a Cosimo le ofrecieron el control de la ciudad de Florencia, aceptó modestamente. La venganza sobre los albizzi fue selectiva, pero severa. Cosimo prefirió gestos claros y sencillos. Una cara marcada era distintivo de humillación pública. Una amenaza pública a todos los oponentes. Los Medici volvían a los negocios. Un amigo describió el nuevo poder de Cosimo. Las cuestiones políticas eran resueltas en su casa. El hombre que él elige ocupa un cargo. Él decide la paz y la guerra y controla las leyes. Solo le falta el nombre para ser el rey. El dinero volvió a inundar Florencia. Brunelleschi llevó de nuevo a sus obreros a la cúpula. Y el banco Medici siguió creciendo. Fue básicamente con Cosimo cuando el banco se expandió partiendo de su sólida y potente base. El dinero se diversificó hacia el exterior. Se abrieron sucursales en Barcelona, en Brujas, en el Cairo. En nombre de la iglesia, el banco Medici recogía el dinero de todas las iglesias de Europa. Ninguna quedaba exenta. Y los agentes de Cosimo amenazaban con la excomunión a todo el que se retrasase en el pago. El propio Papa abrió una gran línea de crédito con los Medici, suficiente para comprar diez palacios. El banco Medici era ahora el negocio más provechoso de Europa. Pero la riqueza nunca había sido suficiente para Cosimo. Con su gusto por el arte y buen ojo para el talento, empezó a hacer encargos a los mejores artistas de su época. La estrategia que desarrolló Cosimo consistía en gastar el dinero de forma que se transformase en prestigio y poder. Cosimo de Medici se convirtió en el mecenas más solicitado de Florencia. Cosimo gastó 600.000 florines de oro en mecenazgo, lo que supone seis veces los ingresos totales del Estado en un año. El mecenazgo es magnífico para la producción de arte, pero totalmente irracional desde un punto de vista económico. El mecenazgo es una estrategia política. Esta, en mi opinión, es una de las claves para entender el Renacimiento. La fuerte competencia política expresada mediante el mecenazgo en una ciudad con semejante potencial artístico dio origen a un mercado de arte sin comparación en cualquier otro lugar de Italia en la época. ¿Por qué el artista necesita al mecenas? En el Renacimiento no hay mercados de arte públicos como los que tenemos hoy. Uno no hacía arte, lo ponía en un escaparate y esperaba a que alguien lo comprase. Solo se hacía arte cuando alguien lo encargaba y pagaba por él más o menos por adelantado. Pero a veces, como descubrió Cosimo, el pago por sí solo no aseguraba resultados. Tuvo problemas en concreto con el monje díscolo y artista, Filippo Lippi. A Lippi le metieron en el monasterio porque era huérfano, no porque él quisiera ingresar. Y la verdad es que no se adaptaba a aquel estilo de vida. Siempre se estaba escapando y corriendo tras las mujeres. Si hay algo que Cosimo entendía, era que la gente trabajaba mejor cuando está contenta. Si en vez de gritarles, ser imperioso y exigente o hacerles cumplir hasta la última letra de un contrato, les tratas como seres humanos con otras necesidades y otra vida, casi seguro que obtengas un trabajo mejor y más fiable. A Cosimo no le importaba lo que cada uno hiciera en su tiempo libre. Si aparecía a trabajar y cumplía con lo que le habían encargado. Cosimo toleraba a sus caprichosos artistas por su talento. Y sus talentos eran ampliamente reconocidos. En esa época, es difícil ser artista porque está sometido a mucha presión. El 70% de los artistas del Renacimiento de aquella época realizaban su actividad en Florencia. Aunque hay muchos mecenas y mucho dinero disponible, no todos los proyectos concedían el mismo tipo de dignidad y visibilidad al artista, que tiene que autopromocionarse y conseguir cierto nivel de credibilidad y de fama para poder recibir los encargos de los mejores proyectos. El hombre que trabajaba en el mejor proyecto de Florencia era Filippo Brunelleschi y seguía rompiendo los límites de la convención y el entendimiento. Veía el mundo como ningún otro hombre lo había hecho. En 1434, Brunelleschi desveló una nueva técnica que cambió radicalmente el arte occidental. Inventó la perspectiva. Brunelleschi desarrolló la perspectiva lineal, que daba a sus dibujos una sensación de espacio tridimensional, mientras que el arte gótico es principalmente plano. Los objetos eran representados como formas sólidas, redondeadas y tridimensionales, que imitaban la apariencia del mundo real. La perspectiva lo revoluciona todo, revoluciona el arte, pero después, por supuesto, también nuestra forma de verlo. Crea una forma moderna de mirar. Comienza en el siglo XV y prácticamente, gracias a Cosimo, comienza con Brunelleschi. Cosimo había ampliado su círculo de amigos radicales. Entre sus favoritos estaba un destacado escultor, Donatello. Cosimo sentía cierto cariño por Donatello. Eran muy buenos amigos. Le empleó en muchos proyectos, pero la relación era más cercana. Había una especie de lealtad personal. Pero el talento de Donatello tenía un precio. Su carácter violento. Era famoso por destrozar sus creaciones antes de vendérselas a quien no la supiera apreciar. En ocasiones, Donatello sufría desaires de otras personas, o recibía comentarios sarcásticos. Y Cosimo se desvivía por demostrar que seguía siendo amigo de Donatello, y que no le importaban esas cuestiones personales niñas, sino que era un individuo honrado, íntegro y con talento, que merecía ser tratado con el máximo respeto. Cosimo era uno de los pocos amigos en quien confiaba Donatello, y le había encargado una obra de arte realmente radical. El David de Donatello fue una de las obras de arte más revolucionarias del siglo XV, porque fue la primera vez desde los antiguos romanos que alguien intentaba hacer una escultura sin apoyos, en bronce, de un hombre desnudo. El yelmo que hay en el suelo, que pisa David, con la cabeza de Goliat dentro, es un símbolo de victoria. Tiene una gran pluma que sube por el muslo de David y se intuye cierta caricia erótica. Un arte tan sensual no fue visto con buenos ojos por muchos florentinos. El David de Donatello está en el límite, porque Florencia, más que ninguna otra ciudad del Renacimiento, estaba ligada a la sodomía, a la sodomía y a la homosexualidad. Y el tribunal florentino había juzgado a 14.000 personas en el siglo XV por haber cometido el delito de sodomía. Y por ello, jugaba con algo muy peligroso. Pero estaba dispuesto a arriesgarse más que algunos de sus contemporáneos. Cosimo ofrece un espacio a artistas y escritores para desarrollar ideas nuevas que escapen a la ortodoxia de la iglesia católica. El arte está en todas partes. El arte y la escultura y la arquitectura van ampliando los límites de lo que es posible hacer. Nadie en Florencia se arriesgaba más que Brunelleschi. Su espléndida cúpula se elevaba aún más. Con cada nuevo ladrillo, el ángulo de la catedral aumentaba. Era una fase crítica del diseño de Brunelleschi. Uno de los mayores problemas a que se enfrentó Brunelleschi cuando construía la cúpula y en especial cuando llegó a lo más alto fue cómo evitar que los ladrillos se cayeran hacia adentro. Lo que hizo Brunelleschi fue insertar tiras de enladrillado vertical para sujetar las filas horizontales a estas verticales que estaban unidas a otras cinco o seis filas más abajo y en las que la argamasa se había secado. El enladrillado en espiga de Brunelleschi no se había probado antes. El mínimo fallo de cálculo podía acabar en un estruendoso fracaso. Habría sido un desastre, pero yo diría que no tanto como el de no terminar el proyecto arquitectónico, sino un desastre, al fracasar en la construcción del símbolo más grandioso del orgullo florentino de todos los tiempos. Desde sus mecenas a sus obreros, todos miraban con incredulidad. Brunelleschi tenía que demostrar que llevaba razón. Brunelleschi era una persona muy práctica. No solo revisaba muchos ladrillos de los que se usaban y devolvía remesas enteras y no le convencían, sino que además muchos ladrillos los ponía el mismo. Los obreros no estaban nada seguros de que fuera una posición viable el ponerlos en una bóveda interior curva. Así que él mismo subió y predicó con el ejemplo. ¡Gracias! El genio de Brunelleschi desafiaba todas las dudas y los peligros. Y en 1436, Brunelleschi, que en ningún momento perdió la fe en que podía construir aquella cúpula sin ayudarse de un andamio u otro soporte visible, hizo realidad, como escribe en un poemilla, el milagro. ¡Aleluya! 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 Aquel gran logro reflejaba el ascenso de la familia más poderosa de la ciudad. Y ahora dominaba majestuosamente la ciudad de Florencia, la mayor proeza arquitectónica del mundo occidental. ¡Aleluya! 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 Cosimo disfrutaba de la gloria reflejada en la cúpula e invitó al mismísimo Papa a que la consagrase. Si Cosimo hubiera mirado hacia el futuro, habría visto la historia del Renacimiento desplegada en el techo de la propia cúpula. Con un peso de 37.000 toneladas y con más de 4 millones de ladrillos utilizados, la cúpula de Brunelleschi era prueba de que el hombre podía conquistar lo aparentemente imposible. Un amigo de Cosimo escribió sobre su impacto. Toca el cielo y proyecta una sombra sobre toda la Toscana. Cosimo no tardó en sacar provecho del triunfo. Organizó un deslumbrante espectáculo internacional, el Consejo de Florencia. Sería una exhibición mundial de la espléndida nueva cúpula y una celebración del arte y la cultura florentinos que habían florecido gracias a Cosimo de Medici. El Consejo reunió a la mayor mezcla de pensadores, artistas, comerciantes y hombres de la iglesia que había visto el mundo. Pronto se difundió la noticia del nacimiento de una nueva Roma a orillas del río Arno. En las calles y las plazas, culturas orientales y occidentales se daban la mano. Y financiándolo todo, estaba Cosimo de Medici. Lo más interesante que hace es pagar todos los gastos de viaje de toda la gente de lugares exóticos como India y Etiopía. Se envían mensajeros para convocar a personas de esas tierras tan lejanas que son literalmente míticas para los florentinos. Son personajes de leyenda. Los invitados de Cosimo contemplaban maravillados la explosión de arte y cultura a la sombra de la cúpula de Brunelleschi. Cosimo estaba contentísimo. Organizó charlas públicas sobre Platón. Era lo mejor que se podía hacer y también le daba un gran prestigio político. Fue la culminación de todo lo que siempre había querido. Cosimo se convierte en el gran intercesor por el pueblo florentino. Sin duda es su macenas, su padrino en todos los sentidos. Glleton, Glleton, Glleton! Glleton, Glleton, Gl Generation Glleton, Gl этому, Glinton, Glpara, Glleton, Glleton, Gl必 , Gl� Sean Glleton, Glleton, Glleton Gl pendant el miembro alojador GlOLL, 지난 shine, Cosimo había supervisado el triunfo de su ciudad. Pero en el fondo, el padrino de Florencia seguía siendo un hombre prudente. Conozco a mis conciudadanos. Antes de 50 años nos habrán expulsado, pero mis edificios permanecerán. En sus últimos años, bautizó y enterró a un hijo y a un nieto. A la muerte de Cosimo, en 1464, la ciudad de Florencia le declaró pater patrie, padre de la patria. Pero, ¿quién quedó para encabezar a los Medici? ¿Quién rellenaría el hueco dejado por el padrino del Renacimiento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!